Muy buenas hijos del hierro, bienvenidos una vez más aquí al canal de Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros una nueva entrevista, una entrevista un poco diferente porque no vamos a hablar sobre entrenamiento y nutrición como solemos hacer siempre, aunque son temas que se tocan indirectamente, sino que en este caso vamos a hablar sobre sexualidad y para ello tenemos con nosotros a Nayara Malnero de Sexperimentando, que nos va a hablar entre otras cosas sobre cómo influyen los hábitos de vida en la sexualidad y cómo influye la sexualidad en la salud, también hablaremos un poco sobre educación sexual y cómo acabar con el tabú, algunos consejos para padres y educación sexual con su hijo, también hablaremos sobre métodos anticonceptivos e incluso sobre algunas estrategias que nos pueden ayudar a ser un poco más focosos o a disfrutar más las relaciones sexuales y también hablaremos sobre problemas como la eyaculación precoz, eyaculación retardada o la disfunción eréctil. Pero antes de empezar, que va a ser una entrevista muy interesante, deciros que tenemos de nuevo la super oferta de audio feed que ya vimos hace un tiempo, la tuvimos, que por 50 euros tenía acceso todo el año a audio feed y además se te mantiene este precio para siempre y esto normalmente vale 10 euros al mes, es decir 120 euros al año y se te va a quedar por 50 para siempre, es decir menos de la mitad del precio. Pero es que además incluye otras charlas y conferencias que están valoradas en total pueden estar fácilmente en 200 euros, es decir que es una auténtica ganga y si quieres regalarle a alguien formación y aprendizaje o si quieres regalártelo a ti mismo, pues ahora es una buena ocasión. Tenéis el enlace para tener este descuento en la descripción del vídeo. Por otra parte también tenemos a otro patrocinador que es ManaFood que lo que hace es que te prepara tu dieta y te la trae a casa para que no tengas que cocinar, no tengas que limpiar y no tengas que hacer la compra. Algo muy práctico y tenéis un 10 por ciento de descuento con el código FITMAN y un 5 por ciento de descuento en las siguientes compras. En las dos cosas si utilizáis mis códigos estaréis además apoyando mi trabajo ya que yo apenas ganó nada con youtube. Así que nada, nos vemos y vamos con el vídeo muy buenas a todos tenemos aquí a Nayara Malnero que tiene un instagram muy interesante se experimentando os recomiendo que le echéis un ojo y antes de nada Nayara quiero darte las gracias por que hayas aceptado mi invitación al podcast sabiendo que seguramente estés bastante lía y por otra parte quiero que en vez de ser yo quien te presente seas tú misma quien se presente y nos cuentes un poco tu historia para la gente que no te conozca sin problema bueno pues encantadísima de estar aquí contigo yo soy Nayara Malnero soy psicóloga soy sexóloga y sex coach y trabajo como comunicadora en salud sexual y como terapeuta principalmente vale resumen bastante bueno pero creo que es lo que la gente quiere saber y estamos en un podcast de salud y puede que la gente a lo mejor no relacione mucho el tema de la sexualidad con la salud pero me gustaría que nos hables de la influencia que puede tener la sexualidad en la salud y viceversa la influencia que puede tener un estilo de vida saludable haciendo ejercicio llevando una alimentación adecuada en tener una mejor vida sexual por así decirlo vale fíjate yo al contrario lo veo como que una cosa sin la otra es absurda no la sexualidad es una expresión más de nuestra salud y de nuestra corporalidad y de nuestra psicología y al contrario como cuidemos nuestro cuerpo como cuidemos nuestra mente va a repercutir en la sexualidad así que uno por otro es súper importante si quieres te empieza a contar o si prefieres preguntarme tú más específicamente porque me lo has dejado en empiezo a contarnos y lo tienes ahí abierto para ver por dónde va la entrevista vale pues venga vamos a empezar por entonces por la pues como la sexualidad afecta a nuestra salud en general vale hay que tener en cuenta que lo que es la actividad sexual en sí misma se considera una actividad física de bueno es leve morderada cardiovascular vale y al final eso es lo que necesitamos como mínimo mínimo para estar saludables no lo que nos manda el médico mínimo mínimo de caminar media hora al día una hora al día al final la sexualidad también es una forma de tener el cuerpo activo y yo tengo una frase que es que lo que no se usa se estropea así que parte de mantener nuestro cuerpo activo es tener una vida sexual saludable y saludable también implica disfrutarla porque esto es algo que afecta directamente al humor de las personas y al bienestar y a la felicidad de las personas cada uno a su manera vale cada uno tendrá que buscar la expresión de su sexualidad que la haga sentir más cómodo pero tener una vida sexual pues feliz o que nos guste repercute en todo vale incluso el hecho de que yo esté es feliz con mi sexualidad puede repercutir en el que esté más motivado para hacer deporte o para hacer otro tipo de cosas o ir a trabajar básicamente vale así que esto es muy muy importante porque parece que es una esfera como un ente aparte de nuestra vida y es una parte tan importante como cualquier otra vale entonces cuidarla no dejarla de lado básicamente no luego por otro lado me preguntabas al contrario cómo el cuidar nuestro cuerpo puede repercutir a nivel sexual pues lo mismo la gente que está cuidada y que está en forma va a tener la posibilidad de disfrutar de sus relaciones sexuales de una forma más completa o más divertida o más cómoda por decirlo así no también nuestra alimentación repercute muchísimo en el disfrute y la ejecución por decirlo así sexual otras sustancias que consumimos habitualmente que no nos sientan bien como el alcohol o el tabaco repercuten negativamente y luego por supuesto cuando yo hago deporte y libero todas esas endorfinas ese sentir bien no va a hacer que también contribuya a mi bienestar sexual a las ganas que tengo de tener relaciones etc así que es que es un ida y vuelta continuo vale y más allá de temas de salud yo veo que el tema de la sexualidad en general es un tema del que se suele hablar poco y veo que hay muchas carencias a nivel de educación sexual cuáles son lo que tú ves que son los mayores fallos o carencias en la educación sexual tanto de hombres como de mujeres que supongo que habrá diferentes consideraciones en cada uno pues fíjate yo no creo que hablemos poco yo creo que hablamos mal hablamos mucho demasiado veces no pero siempre desde el humor o desde cuando nos paramos a tener una conversación seria sobre esto pero chistes y todas las conversaciones termina siempre lo mismo pero de qué manera no entonces qué nos ha pasado nos ha pasado que venimos de una cultura de la negación en la que esto se ocultaba o se negaba o se prohibía con lo cual no tenemos modelos de referencia para hablar abiertamente de sexualidad para sentirnos cómodos con estos temas hasta ahí todo bien ya entendemos el porqué pero el hecho es que tampoco invertimos muchos esfuerzos y nos quedamos sin preguntarnos el para qué seguimos haciendo las cosas de la misma manera si es que no estamos cómodos la sociedad en la que estamos con todos estos temas sexuales no nos hace sentir cómodos así que es hora de cambiarlo creo yo a todas las edades además esto de porque digamos educación sexual no estamos hablando de niños solamente y cuáles serían las principales diferencias que ve entre cómo perciben la sexualidad un hombre y una mujer en general bueno por suerte cada vez se acerca más como lo perciben unos y otros pero al final yo lo que veo es que las mujeres cada vez están viéndolo más como una oportunidad de autoconocimiento y de crecimiento personal porque hay dos opciones o me lo niego a la antigua o empiezo a ver que esto es una esfera de mí importante y que me hace feliz y los hombres además de como el mero desahogo que ha sido tradicionalmente lo que estoy viendo es que se empiezan a exigir cada vez más vale y hay más presión sobre ellos porque claro ahora la mujer pide y los chicos antes no tenían que que cumplir por decirlo así pero ahora sí no entonces las preocupaciones al final son las mismas solo que está cambiando un poco la tendencia general para algunos parece que a mejor para otros a peor pero pero bueno estamos todos en la misma rueda no somos tan diferentes y por ejemplo crees que tiene algo que ver en la percepción que tenemos de la vida sexual así en general tanto la pornografía como las películas de amor romántico que hay en la actualidad me encanta que pongas los dos en paralelismo porque hace tanto daño el porno como Disney por decirlo así y por qué nos hace daño porque afecta básicamente porque no tenemos una capacidad crítica no tenemos educación sexual y hay una metáfora que pongo siempre que es que yo me puedo ver narnia y no llego a mi casa después de ir al cine abro mi armario y pienso que me van a trasladar a otro mundo paralelo pero resulta que veo una peli porno y me creo que mi vida sexual algún día podría aparecerse en algo o veo una película de amor y creo que el amor de mi vida va a aparecer así de repente con un encontronazo que me tire los libros del suelo entonces es como que donde está toda esa educación, esa capacidad crítica y de llevarlo a la realidad las películas son ciencia ficción y hay ciencia ficción de la sexualidad humana y del amor humano y ya está, es como ver las películas de acción o 007, es lo mismo pero como no tenemos otros módulos de referencia porque no lo hablamos y no nos enseñan nos confundimos, es normal, pero nuestra responsabilidad es desarrollar capacidad crítica de hecho en realidad es como que se tiene idealizado que por ejemplo en el caso de los hombres normalmente nos creemos que la vida sexual va a ser como una película porno y en el caso de las mujeres de que el amor es eso, idílico, no sé qué que va a quererte durante toda la vida pero realmente yo como hombre me encuentro que de repente viene yo soy fontanero por ejemplo y voy a la casa de una mujer a llevarle la bombona de butano y de repente empieza a enseñarme las tetas y la verdad que me asusto un poco pero es que también pienso que cualquier mujer a la que por ejemplo yo pongo de ejemplo el diario de Noah que es una película de amor típica que le gustan las mujeres y que es un hombre que se tira años y años detrás de una mujer que no le hace ni caso yo creo que si eso pasa a ser la realidad ese hombre no sería un loco de amor, sería un acosador Sí, y eso es dependencia emocional que es lo que nos enseñan Sí Mira, hay dos opciones en el cine o me te metes saca saca o dependencia emocional y sufrimiento y en ninguna de las dos la gente es feliz normalmente Me gusta que digas esto porque al final va bastante enlazado con la siguiente pregunta que es si crees que la atracción sexual y el amor son algo que tiene que ir siempre junto o son cosas independientes Son cosas totalmente independientes lo que pasa que claro, lo deseable en nuestra vida es que la pareja que elegimos nos atraiga sexualmente y tengamos una relación de calidad con él o con ella pero eso hay que currárselo mucho hay mucho trabajo detrás Vale, y ahora hemos dicho antes que es un poco un tema tabú que nunca se habla seriamente sobre todos estos temas y me gustaría que deis algunos consejos para que, por ejemplo, en una relación en pareja se puedan tratar temas de sexualidad digamos, con una mente más abierta o tanto entre padres e hijos ¿Qué consejos le daría a los padres para que el tema sexual no sea tan tabú sino que es algo natural que las personas vamos a ver, sí o sí? Bueno, pues yo creo que se trata de darle la naturalidad que se merece y tomarlo como un tema normal y corriente a ver, que cuando nos cuesta mucho porque nos cuesta pues puede ser difícil sacar la conversación pero es que tenemos excusas cada cinco minutos si no es el videoclip de turno es la publicidad si no es una película si no una noticia y hablarlo y no callarnos porque muchas veces nos quedamos como con la punta de la lengua ahí como de, ay, digo o no digo digo o no digo pues di, di y habla no es el lanzarse sencillamente eso y responder a las preguntas porque a veces nos escaqueamos en no responder o dejar entrever las cosas digamos, ¿no? no, pero es que dejar entrever es no ver claro dejar entrever para no, lo que no se dice no existe deja que lo supongan, ¿no? quieres decir sí, claro porque los otros tienen dotes de adivinación no, claro que no no, hay que hablar claramente y está prohibido prohibido a partir de ahora cualquier pregunta que haga un niño de cualquier edad no responder porque ahí es donde tú estás instaurando el el tabú totalmente claro ¿y cómo le respondería a estos niños este tipo de preguntas? en plan por ejemplo te preguntan ¿qué es follar? por decir algo ¿cómo le respondería a un niño? bueno ¿qué es follar? dímelo tú pues tener relaciones sexuales pero es que eso tampoco lo va a entender ¿qué no lo va a entender? no sé yo sí a ver yo le explicaría el acto tal cual en plan el pene se mete por la vagina vaya hombre yo pensé que las relaciones sexuales eran más que eso hombre ya es que no voy a centrar el podcast aquí en tirarme una hora contándotelo lo que necesitan las personas son ejemplos si tienes toda la razón por eso te lo devuelvo porque ¿qué es follar? es un término vale es un término que no utilizan los niños para empezar ya bueno o sí es la palabra adecuada para empezarnos la palabra adecuada podemos cambiarlo por hacer el amor ¿vale? es un término mucho más adecuado para cualquier niño no asusta a nadie y hacer el amor es cuando dos personas mayores adultas se quieren que se dan besos mismos y de aquí ya depende de la edad del niño ¿vale? y hacen lo que sea para darse placer porque los adultos hacen ese tipo de cosas cuando se quieren cuando quieren compartir ¿vale? y dependiendo de la edad que tenga el niño pues igual podemos contar algo más podemos hablar de penetración o no pero al final lo importante es que los adultos se desnudan y se dan placer el uno al otro y es cosa de mayores ya está mira que fácil tanto complejo ha sido fácil ha sido fácil es fácil es fácil pero mira por dónde he empezado por corregir las palabras sí, sí, eso lo mismo de forma mucho más elegante claro y un niño se tiene que expresar adecuadamente llamar a las cosas por su nombre un niño pequeño diciendo follar como que queda feo pues sí pero al final lo van a escuchar en la calle entonces tienes que aprender también a tener naturalidad respecto a esas palabras claro sí, sí no claro igual que escuchan tacos pero vamos a evitar decirlos ¿vale? por educación vale, vale me parece y para acabar ya un poco con esta introducción sobre educación sexual y todo esto otro tema que veo que normalmente puede que haya gente a la que digamos le resulte raro es que por ejemplo entre mis amigos yo veo que algunos están todo el día que no piensan en otra cosa que en ligar y en tener sexo con chicas pero otros no otros van más a su bola y les da un poco más igual ¿es esto segundo negativo o lo primero negativo y por qué se dan estas diferencias entre uno y otro? bueno yo creo que al final esto es algo que cada uno disfruta a su manera y cada persona es un mundo ¿no? esto es como el amigo que le encanta salir todos los fines de semana a comer ¿no? y a hincharse a bollos o a beber y hay otros pues que prefieren llevar una dieta más estricta y enfocar sus energías en otras cosas ¿no? y a nadie le preocupa ¿cómo puede ser que uno coma tanto y otro tampoco? porque el cuerpo nos tiene cosas diferentes y no hay nada que sea mejor ni peor lo único que tendrán que encontrar parejas acordes a sus necesidades claro pero es que el problema es que yo veo como que muchos hombres si ven que sus amigos están tan pendientes de esto de que ven una tía se le van los ojos y ellos no sienten que le pasa eso es como que se sienten menos hombres y al final incluso a veces veo que lo fingen para que parezcan más hombres y ahí es donde veo el problema claro es que se me olvidaba que el protocolo es que los hombres siempre quieren a todas horas con lo que pase por delante y a las mujeres siempre nos duele la cabeza se me olvidaba eso ¿será eso? ¿y es esto así realmente o es un mito más? claro que no claro que no pero ¿sabes? has visto hacemos esfuerzos por seguir con el mito en lugar de escucharnos y darnos lo que necesitamos que tontos somos a veces ¿verdad? pues la verdad es que sí y al final es porque como que se ha asentado tanto esta interpretación de la realidad en la sociedad de que las mujeres son X y los hombres son Y que si tú te sientes de otra forma o quieres hacer otra cosa parece que te sientes mal por salirte del tiesto y no debería ser así debería hacer de verdad lo que sientes ¿no? exacto y además las diferencias entre hombres y mujeres no son tantas somos personas y cada persona es un mundo claro aunque es verdad que tenemos rasgos que nos diferencian realmente si nos ponemos a pensarlo todos seamos del sexo que seamos tenemos características del otro sexo si no es de forma física es de forma más mental o de hábitos y eso está bien porque es enriquecedor vale pues vamos a pasar ya un poco a temas más concretos y me gustaría que hablásemos un poco sobre la seguridad y los métodos anticonceptivos a la hora de tener relaciones sexuales entonces primero de forma general ¿qué recomendaciones daría a la hora de prevenir las enfermedades de transmisión sexual? ya que estamos en un podcast sobre salud hay que hablar de esto bien super importante claro que sí pues mira fíjate para prevenir las infecciones de transmisión genital hay solo dos trucos el primero es la abstinencia oye no hay mejor manera ¿vale? no suele practicarlo la mayoría de la gente entonces vamos a la opción dos que es utilizar preservativo ¿vale? no es un método 100% seguro pero es lo más seguro que tenemos ¿vale? no hay otra cosa para prevenir las infecciones al menos bueno sí que es verdad que están haciendo estudios y hay tendencias en el norte de Europa pero suelen ser sobre todo para prevenir el VIH y hay muchas más infecciones ¿vale? entonces eso y hacerse analíticas específicas periódicas para pedir una analítica específica tiene que ser una analítica completa de infecciones de transmisión genital se llama así ¿vale? porque si no te pueden hacer una VIH o algo así y te quedas a medias al final así que bueno pues espero que hayáis tomado apuntes porque el nombre de la analítica es bastante largo bueno es una bueno si no una analítica de infecciones ¿vale? pero porque muchas veces no nos la hacen y tenemos que insistir depende del sitio en el que vivas y como en España la sanidad depende de las comunidades pues bueno es mejor ponerse ahí estricto y hacerlo de todo vale o sea que tiene que ser utilizar preservativo el preservativo convencional digamos y periódicamente hacerse una de estas analíticas para ver si apareció una de estas enfermedades de transmisión sexual y no existen otros métodos anticonceptivos por ejemplo existen preservativos masculinos y femeninos ¿el femenino no sería válido también? sí, sí eso te iba a decir que no tiene por qué ser el preservativo clásico tenemos también el preservativo femenino y luego también para el sexo oral tenemos las toallitas de látex que el sexo oral la gente se lo olvida de que es una de las principales vías de transmisión de infecciones así que existen unas toallitas de sabores que las pones sobre el cuerpo de la persona y sin riesgos vale pues eso no lo conocía así que viene bien el dato y ahora precisamente vamos a hablar sobre diferentes métodos anticonceptivos tú puedes añadir los que quieras y los que consideres más interesantes y bueno ya hemos hablado un poco del preservativo pero me gustaría que en general de los que tú consideres más interesantes yo he apuntado aquí algunos para que nos hables que nos digas cuáles pueden ser sus ventajas sus inconvenientes y por qué es más o menos recomendable vale ¿prefieres preguntarme tú? bueno si quieres empezamos por los preservativos tanto masculino como femenino y lo que digo ventajas inconvenientes y si recomendaría uno frente al otro o frente a otro de los que podamos hablar más adelante vale yo el preservativo lo recomiendo siempre y cuando no haya analíticas de por medio independientemente de que de que tengas pareja estable o no estable porque el problema que tenemos en nuestra cultura es que tenemos una monogamia serial es decir tengo una pareja monógama lo dejamos empiezo con otro monógamo y así sucesivamente pero realmente tengo muchas parejas vale eso por no hablar de las posibles infidelidades con lo cual no estamos protegidos si pensamos que porque la relación se haya vuelto seria ya estamos protegidos de las infecciones y cuando nos acostamos con alguien es que esto es así nos estamos acostando también con todas sus parejas anteriores no sabemos con qué regalos viene de atrás entonces no nos cuesta nada hacernos una analítica completa así que esto es lo más importante vale preservativo siempre y luego podemos optar esto es un y o vale a otros métodos actualmente para los hombres no hay mucho más esto es una pena porque no sé por qué tenéis que delegar esta responsabilidad a las mujeres a mí me preocuparía si fuera hombre vale pero existen un montón de métodos hormonales que sirven para las chicas y aquí cuál es mejor o peor es una pregunta difícil vale porque depende de cada una realmente todos son muy efectivos y su efectividad depende de que los tomemos bien entonces esto es fácil si yo tengo que tomarme una pastilla todos los días y soy una chica un poco despistada o trabajo turnos o cosas así pues igual no es el mejor método para mí vale si soy una chica muy cuadriculada seguro que sí quizás si soy bastante inestable y viajo y tal y tengo horarios diferentes pues puedo optar por otros métodos como por ejemplo algunos de larga duración como el DIU o el intradermal que a lo mejor lo puedo tener 3-5 años y no me preocupo más vale entonces todo depende de eso luego también habría que entrar a valorar temas de cargas hormonales y todas estas cosas que aquí confiamos mucho en los ginecólogos si no tengo nada en contra de los ginecólogos faltaría más pero quien mejor nos recomienda es un endocrino que es el experto en hormonas vale porque muchas veces vamos al ginecólogo lo hace lo mejor que puede pero a veces hay detalles que se le pueden escapar porque no es su labor entonces si tenemos dudas sobre temas hormonales esto me sienta bien no me sienta bien al endocrino vale pero de todos estos métodos de los que has hablado únicamente servirían para evitar embarazos en cuanto a enfermedades de transmisión sexual nos tenemos que quedar con los preservativos masculino y femenino ¿no? exacto no existen más métodos para prevenir las infecciones tenemos métodos súper avanzados para prevenir el embarazo pero las infecciones no vale y a nivel de salud ¿qué opinas de la píldora anticonceptiva? porque al final está provocando cambios hormonales es decir está perdiendo la menstruación digamos que es en cierta medida algo necesario en la vida de la mujer pero la estás quitando durante mucho tiempo vale ¿recomiendas utilizarlo por norma general? vale esto depende te cuento un poco porque hay píldoras o métodos que sí que reducen el sangrado o que lo eliminan por completo y hay otros que no vale si va a reducir parte del sangrado pero ¿qué ocurre? que desde el momento en que tú tomas anticonceptivos hormonales ese sangrado es de mentira ¿vale? es como que le sobra al cuerpo entonces da igual tenerlo que no tenerlo porque realmente tus funciones corporales son las mismas ya están alteradas entonces para nosotras es más una descarga y una tranquilidad esa sensación de tener la menstruación con una necesidad física porque de hecho el sangrado que tenemos cuando tomamos anticonceptivos hormonales se llama sangrado por deprivación no es un sangrado natural entonces no tenerlo no es no es un gran cambio y hasta ahora lo que estamos viendo es que tanto chicas que tienen la menstruación como las que no no ven para nada alterado ninguna cosa de hecho tú que trabajarás seguramente con chicas de gran exigencia física no deportistas las chicas deportistas de élite no suelen tener la menstruación porque la exigencia normalmente es tan alta que la regla no les viene ya así que bueno que eso es algo que no deberíamos considerar normal que por hacer ejercicio pierdan la menstruación y es algo que si a alguien aquí que esté oyendo esto le pasa tiene que tratarlo a ver depende porque si tú eres un atleta de élite que te vas a los Juegos Olímpicos pues es normal que si te dedicas a eso tantas horas exigiéndole a tu cuerpo claro tu cuerpo dice esta chica no se puede quedar embarazada o los chicos incluso también se puede ocurrir sí claro al final es que no tienes tanta disponibilidad energética por así decirlo pero siempre se puede mejorar con aspectos nutricionales o de no entrenar tanto que tampoco es necesario entrenar tantísimo es decir más no es mejor en el ejercicio entonces es algo que debes tener en cuenta porque es un indicador de que quizá te estés pasando un poco de rosca exacto yo por ejemplo yo hago deporte todos los días pero no compito ni nada así si de repente empiezo a notar que mi cuerpo algo falla pues claro que tengo que reducir es que me estoy pasando o igual estoy haciendo unos excesos que no se corresponden a mi nivel natural por decir así y habla de que no hay más métodos anticonceptivos digamos para para hombres aparte del preservativo pero realmente creo que además te he escuchado a ti hablar de ello existe uno que es la vasectomía podría hablarnos un poco sobre ello y en qué caso recomendarías que un hombre se hiciese una vasectomía por supuesto vale se me olvidaba este estaba hablando de métodos al uso estos son métodos definitivos en principio vale porque cada vez más vasectomías son totalmente reversibles pero en principio tú si tomas la decisión es porque ya no quieres ser padre otra vez vale es igual que la ligadura de trompas por eso no lo había contemplado y la vasectomía es un método cada vez más utilizado que no afecta para nada a la sexualidad del hombre la única diferencia es que a la hora de eyacular eyacular sin espermatozoides los espermatozoides ocupan aproximadamente un 10% o algo menos del volumen del semen con lo cual no lo aprecias para nada el orgasmo es el mismo todo igual y es una intervención muy sencilla por eso cada vez más hombres se animan antes de que tenga que hacer la mujer que tiene más consecuencias es una intervención quirúrgica un poco más compleja así que no sé si he respondido a tu pregunta sí, sí que al final es una opción que si tú tienes claro que no quieres tener hijos y eres hombre pues no tienes que descartarla que como parece que es algo agresivo y tan definitivo pues puede dar miedo pero si tú lo tienes claro es como hacerse un tatuaje sí, más o menos además que como te decía cada vez es más reversible ¿vale? ya hay nuevos métodos hasta con láser para no hacer cirugía y vamos el tema de la vasectomía está muy en auge por eso porque es realmente muy cómodo vale pues otra pregunta en relación a lo que es la última ya en relación a seguridad y métodos anticonceptivos es si la utilización de lubricantes o de otros juguetes sexuales puede afectar a la efectividad de algunos métodos anticonceptivos por ejemplo algunos tipos de lubricantes que lo que hagan sea disminuir digamos las probabilidades de que no se rompa un preservativo o si hay más afecciones de ese tipo a ver hoy por hoy si no hacemos inventos es decir utilizar aceite de oliva como lubricante vaselina es que hay gente que hace esto ¿vale? si utilizamos lubricantes de verdad hechos para eso en juguetes de calidad no el que me compró en el chino ¿vale? es que claro todo depende si utilizamos productos de calidad nada es incompatible hoy por hoy vamos es que cualquier cosa que utilicemos está testada y en cualquier tienda normal sin inventos entonces lo único pues tener cuidado no utilizar un aceite de masaje para lubricar porque es aceite de masaje no lubricante que eso se estropea los preservativos y poco más hay poco más que tener en cuenta un poco de lógica ¿eh? realmente es que había leído que existen lubricantes en base de agua que son los digamos más recomendables y que luego existen en base de aceite que esos sí podrían tener más probabilidades de dañar el preservativo por eso te he preguntado vale los lubricantes o son de base de agua o de base de silicona si es de base de aceite es un aceite de masaje estamos liándonos claro si es de base de aceite no es un lubricante es un a ver lubricar va a lubricar pero es un aceite de masaje entonces los los lubricantes son de agua o de silicona mira fíjate de sobre todas estas cosas que estamos hablando en mi canal youtube tienen tutoriales y les enseño como son las texturas de los lubricantes y lo diferenciamos para que te quede muy claro dejaré el canal por ahí abajo si quieres te envío luego los tutoriales concretos de esto para que no nos liemos porque es importante porque es que mucha gente utiliza aceites como lubricantes y no son aceites claro vale son adecuados para los genitales normalmente vale pues para no invertir más tiempo en la entrevista dejamos ahí los enlaces y así la gente puede ir directo y verlo con más detalle que al final va a ser mejor y ahora me gustaría hablar un poco sobre el tema de la eyaculación precoz porque en realidad todo el mundo sabemos qué significa el concepto de eyaculación precoz pero no todo el mundo tiene una referencia de cuánto debería tardar un hombre en eyacular entonces ¿qué se considera en eyaculación precoz? ¿hay un tiempo que establece eso? ¿depende de cada persona? ¿depende de la pareja en general? es la pregunta del millón bueno pues eyaculación precoz es cuando eyaculo mucho antes de lo que yo desearía o se me escapa o me deja insatisfecho ¿vale? básicamente es eso hay criterios médicos para diagnosticar eso yo no estoy de acuerdo con esos criterios ¿por qué? puedes tener una relación súper corta de un minuto y que sea la bomba y pasártelo genial y que no te preocupe o puedes tener una relación de cinco minutos que digas tú es que se me escapa y llega el orgasmo y es como que se me va y no lo disfruto no puedo pararlo ¿no? entonces la unidad de medida la tiene el chico luego hay que ver porque a veces nos exigimos mucho lo que hablábamos antes ¿vale? entonces la unidad de medida la tiene el chico o su pareja también puede ser ¿vale? y todo depende pero lo que veo muy habitualmente es que cada vez más chicos tienen eyaculación precoz porque se destruyen los falos pélvicos si quieres hablamos de eso y porque por malos hábitos masturbatorios ¿vale? también por hacerlo siempre rápido siempre sobre estimulados o por ejemplo no tengo nada en contra de la pornografía pero si yo me pongo un vídeo y siempre me masturbo y tardo un minuto luego ¿qué espero cuando llegue con mi pareja? voy a tardar un minuto también dos a lo sumo ¿no? entonces hay que hacer una reeducación ahí muy potente vale y entonces digamos que el criterio para determinar que existe eyaculación precoz no es un tiempo en sí sino más bien una percepción que se tenga y que es tanto por parte del hombre como por parte de la mujer es decir si yo me quedo insatisfecho porque acabo muy pronto o ella se queda también insatisfecha siempre porque a mí se me escapa pues al final ahí es donde puede existir un problema que habría que solucionar ¿no? básicamente sí vale ¿y existen problemas similares en mujeres o es más común en hombres? bueno es que si una mujer es eyaculadora precoz y llega temprano al orgasmo no hay problema que esta era otra pregunta que tenía más adelante pero la hago ya porque supongo que dices que no hay problema porque las mujeres pueden ser multiorgásmicas ¿no? exacto pero esto hay quien entiende lo de ser multiorgásmica como que es un doom que tienen alguna ¿esto es así o realmente todas pueden llegar a serlo? ahora las mujeres son multiorgásmicas por naturaleza ¿vale? porque las mujeres no tenemos periodo refractario el periodo refractario es el tiempo entre que un chico eyacula hasta que puede volver a empezar ¿vale? es algo que va aumentando con la edad depende mucho de la salud física ¿vale? entonces las mujeres no tenemos periodo refractario otra cosa es que una mujer pueda tener un orgasmo y quedarse muy a gusto y relajarse que no la apetezca más ¿vale? que esto también depende pero todas las mujeres son multiorgásmicas en esencia solo que hay que invertir esfuerzos si se quiere lograr y seguir y hay un tema de actitud y de herramientas pero claro igual que hay chicos que también son multiorgásmicos ¿por qué? porque su periodo refractario es súper corto pero que empiecen a trabajar ya porque con la edad eso va a desaparecer ¿eh? vale pero y en el caso de los chicos ¿cuánto sería el periodo refractario este que es más o menos habitual? es que depende porque hay chicos que tienen nada unos segundos sobre todo los chicos más jóvenes y que están más sanos y luego hay hombres que necesitan un día entero claro es que esto es un mundo es un mundo total que es muy variable sí todo el trabajo con Kegel y todos estos ejercicios que yo enseño en terapia sexual les ayuda muchísimo a recortar el periodo refractario no hace magia ¿eh? pero ayuda vale pues ¿cómo podrían buscar este tipo de trabajo para tener alguna referencia e informarse más sobre ello? mira pues te voy a dejar también vídeos de mi canal YouTube pero también tengo cursos completos en mi tengo una plataforma de experimentando que es Academy también tienen cursos accesibles y luego por ejemplo todos los programas terapéuticos que tengo incluyen vamos suelo pélvico y Kegel pero por un tubo es lo primero es la tarea número uno desde mi programa para la eyaculación precoz hasta las terapias que yo imparto aquí siempre siempre es imprescindible y para las chicas también por supuesto vale ya que estás hablando un poco sobre el tema del suelo pélvico y todo eso en hombres precisamente me gustaría que nos hables de forma general cuáles son las causas normalmente de la eyaculación precoz ya nos hablas un poco por encima pero profundizando un poquillo más y qué consejos podríamos dar para solucionarlo ya que estamos vale la primera causa es el hábito el hábito de hacerlo rápido y la solución está fácil empiezo a hacerlo más despacio vale solamente con eso probablemente no logras educar todo el cuerpo aunque igual sí vale pero empezar a hacerlo despacio luego por otro lado el comerse la cabeza con el voy a hablar en plata si me lo permites me voy a correr me voy a correr me voy a correr chico que angustia y claro nada más que lo piensas ocurre vale entonces la parte mental es súper importante por eso los terapeutas también somos psicólogos porque es que hay que trabajar toda la parte mental y eliminar eso de ahí esa ansiedad sexual vale y luego también mucho de debilitamiento de suelo pélvico y puede ser también que seas una persona hay chicos que es que hacen todo rápido en la vida me levanto rápido trabajo rápido corro no sé qué y claro cómo vas a frenar justo ahí también más rápido entonces es una cuestión relacionada con cómo es uno en general vale al final es muy psicológico pero supongo que también influye el estilo de vida que tengamos si hacemos ejercicio cuéntanos un poco qué podemos de forma muy breve pero qué cosas se pueden hacer o qué hábitos podemos implementar para que no tengamos este tipo de problemas vale bueno aparte de ir más despacio en casi todo y no comerse la cabeza qué fácil suena decirlo alimentación tenemos la dieta mediterránea es una maravilla frutas y verduras la mala alimentación así como consumos inadecuados o tabaco todo eso afecta a las venas más pequeñas del cuerpo primero y nuestros genitales están recubiertos de esas venas con lo cual en cuanto tú empieces a alimentarte mejor se facilita el riego sanguíneo y tomas más control los antioxidantes sobre todo de frutas y verduras las rojas son una maravilla vale cuando entra la primavera el verano todas esas frutas son buenísimas pero los antioxidantes ayudan a que circule mejor bueno de estos hablamos tú más que yo pero ayuda a que mejore la circulación de las venas en concreto de los capilares más pequeñitos y al final los genitales se constituyen por eso luego deportes de impacto los deportes de impacto es todo lo que implique saltos o golpes sobre la pelvis típico saltar running bicicleta no estática la estática sin problema la bicicleta de montaña te destroza el suelo pélvico crossfit y todo lo que sea levantamientos de pesos que es muy saludable pero que luego hay que hacer ejercicios Kegel sobre cómo hacer ejercicios Kegel tienen un montón de información ya se la dejo gratis pero tienen que contrarrestarlo ¿por qué? porque el suelo pélvico está ahí sufriendo y no le damos nada de ayuda ¿vale? y se estropea fortalecemos todo el cuerpo y nos cargamos la parte sexual y luego bueno el consumo de droga es alucinante o sea la eyaculación precoz está relacionada con la cocaína a tope espero que entre sus seguidores no haya muchos consumidores pero total yo no tengo ni idea de drogas yo todo lo aprendo de mis pacientes pero es que es dicho y hecho ¿por qué? porque la coca es activador y van acelerados y ala venga eso también y luego algunas medicaciones pero es extraño que alguna medicación muchas medicaciones provocan problemas de erección pero de eyaculación precoz muy poco vale es decir que en resumen buena alimentación hacer ejercicio y en el caso de que sean ciertos ejercicios como la bicicleta de montaña o incluso el crossfit que ahí me lo tengo que aplicar yo que hay que complementar también con ejercicios de kegel y sobre todo que no haya consumo de droga y supongo que de alcohol tampoco en realidad bueno de alcohol lo que podamos reducir a ver una cosa es tomarte unas copitas un día y otro igual que el fumar vale a ver lo ideal es que no fumes nada pero bueno a ver y además ahora que estamos grabando esto en época navideña que consejos todo moderado ya lo sabes todo moderado está bien vale y ahora me gustaría hablar del polo opuesto que es que hemos hablado de la eyaculación precoz pero yo creo que también hay gente que puede tener el problema contrario es decir que le cueste mucho eyacular o incluso que no lleguen a hacerlo esto como podríamos solucionarlo porque al final también es un problema aunque parece que es un machote el que le pasa a esto machote nada que es un rollo se llama eyaculación retardada vale y es lo mismo también les ocurre a las mujeres la anorgasmia típica las dificultades para llegar al orgasmo generalmente puede deberse a las mismas causas que hemos hablado de la eyaculación precoz de salud de malos hábitos y luego sobre todo está muy relacionado con el estrés y con problemas personales vale porque ¿qué pasa? que el placer sexual y el deseo pasan en un segundo plano cuando tenemos problemas y hay muchos chicos que me dicen es que yo estoy en la relación sexual y se me va la olla y empiezo a pensar en otras cosas y a lo mejor pierdo la erección o no llego al orgasmo o entonces eso es muy habitual súper habitual nuestra parte mental del estrés las preocupaciones uff es lo contrario al disfrute vale entonces lo que tendríamos que hacer digamos que es aprender a gestionar el estrés y supongo que vendrán bien estrategias como el mindfulness por ejemplo por ejemplo mira en el programa de eyaculación precoz que es lo mismo es el paralelismo de la eyaculación retardada en mi programa incluyo una sesión solo una hora dedicada de clase en mindfulness súper importante y un montón de herramientas de parada de pensamiento de reducción de la ansiedad porque nos parece que nuestra mente es como la gran desconocida y es un músculo igual que el resto del cuerpo al principio no arranca y pica y duele y hay agujetas pero luego vas cogiendo el hábito y es como que tiene memoria entonces tenemos que trabajar también el músculo de la mente que nadie nos enseña totalmente la gente no considera que eso sea un músculo por así decirlo o que se pueda entrenar mejor dicho y yo creo que es mucho más entrenable incluso que los propios músculos como tal a veces también claro sí sí hay que ir al gimnasio de la mente como dicen algunos terapeutas exacto y para acabar sobre estos temas de eyaculación precoz y eyaculación retardada ya iríamos al extremo que sería la disfunción eréctil ¿qué nos puedes decir sobre ella? ¿cuáles podrían ser sus causas? ¿cuáles podrían ser sus posibles soluciones? mira la disfunción eréctil tiene muchas más causas físicas normalmente por medicaciones mira medicaciones básicas que todos tomamos antihistamínicos relajantes musculares ansiolíticos antidepresivos luego todo lo que tenga que ver con temas de la tensión y demás ¿vale? afectan directamente ¿qué ocurre? que la mayoría de estos medicamentos no provocan una pérdida de erección total pero me la dificulta o la tengo pero la pierdo ¿vale? que esto es lo que me cuentan a mí la voy a ver mis pacientes entonces me pongo nervioso me bloqueo y empiezo oye estamos otra vez tal no sé qué no sé cuánto la autocrítica y entonces ya apagamos ¿vale? ahí ya la jorobamos entonces incluso las personas con una disfunción eréctil orgánica la parte mental es súper importante así que casi siempre hay un paralelismo y luego el estar cansado estresado mal alimentado todo eso hace que que el cuerpo pierda fue ayer claro veo que en general las tres cosas tanto la disfunción eréctil como la la eyaculación precoz y la eyaculación retardada tienen mucho que ver con el estrés y con sentirte digamos en el presente ¿no? totalmente si es que las causas son muy parecidas solo que a cada uno le repercute de manera diferente ¿vale? eso es súper habitual y de hecho en el trabajo terapéutico muchas veces me dicen chicos yo es que tengo disfunción eréctil le digo da igual métete en el curso de Kegel para eyaculación precoz porque te va a valer igual ¿por qué? porque los ejercicios para unos sirven para otros al final es mejorar el riego sanguíneo centrarte en lo que estás haciendo y despejar tu mente todo eso al final es común para todos muy parecido ¿no? es como cuando estás enfermo que más da que tengas mocos que tengas tos que tengas si al final lo que necesitas es reposo beber mucha agua y tomarte lo que toque en ese momento ¿no? entonces al final todo es bastante común porque somos muy parecidos unos a otros luego con las peculiaridades de cada uno por supuesto cada uno necesita su guía y para eso estamos los terapeutas porque claro si te metes en internet vas a tener consejos de todo tipo que está muy bien ¿eh? pero tienen que estar adaptados como las dietas o los ejercicios ¿no? todos saben que para estar en forma hay que moverse ya pero ¿cómo? ¿qué necesito yo? claro tienes que reconocer cuál es la causa tuya y qué tienes que hacer en tu caso particular para que esa causa desaparezca y al final así es como vas a encontrar la solución pero en general para los tres casos veo que los consejos que has dado en el caso de la eyaculación precoz van a ser útiles así que no vamos a repetir otra vez salvo que tengas algo que añadir en el caso de la disfunción eréctil o en el de la eyaculación retardada que no sé si habrá algo más nada es muy similar más o menos es similar con sus matices pero bueno ya es a nivel muy avanzado vale pues entonces vamos a pasar a una última sección ya que sería hablar sobre algunos consejos para digamos disfrutar más las relaciones sexuales en general y hay una pregunta que no me la puedo dejar sin hacer que es la típica que siempre se hace y es si el tamaño importa interesante ¿el tamaño de qué? el tamaño del pene obviamente vaya hombre podría ser el tamaño de las manos el tamaño de la cama si es una quinta vale esto para gustos colores hay personas que le gusta la gente alta otros las prefieren bajitos otros gorditos otros fuertes otros delgados importa aquí vale luego pues mira la explicación más clara que os preocupa a los chicos es que más tamaño mejor pero luego resulta que la vagina mide unos 8 centímetros la mayoría de los penes son más grandes que esto y dos de los de las tres partes de la vagina no tienen terminaciones nerviosas con lo cual apenas sentimos las mujeres en penetración normalmente es por toda la zona de alrededor o por puntos muy claves de la vagina que para eso no hace falta un gran tamaño hace falta maña o hacen falta otras cosas del cuerpo manos y cosas así así que me parece que estáis mal enfocados en resumen que a nivel fisiológico digamos no es muy importante pero a nivel psicológico si a una mujer le gusta eso pues perfecto igual que le pueden gustar los hombres con los ojos azules o con los ojos marrones lo mismo y entonces el de ojos azules que me gusta mucho me excito mucho disfruto más pero no es porque por tener los ojos azules seas mejor amante vale y ya que has hablado sobre el tema de que el placer digamos que está en zonas de alrededor que consejos podría dar para estimular tanto a las mujeres como a los hombres vale pues mira el mejor consejo de estimulación es la comunicación que también era otra pregunta pasa a tu pareja le preguntas que le gusta y lo haces ostras mano de santo porque porque mira en mi canal también tengo tutoriales de cómo dar más placer pero siempre termina igual si lo que yo te cuente cuente no importa esto es como si yo te invito a comer a mi casa cómo darte más placer con la comida que puedo hacer yo que te guste bueno pues probablemente te guste la pasta casi todo le gusta a todo el mundo le gusta la pasta y un postre de chocolate pero es que a lo mejor a ti no te gusta la pasta o prefieres un postre de fruta porque te estás cuidando entonces aunque a casi todo el mundo le guste esto no quiere decir que a ti te vaya a gustar te tengo que preguntar oye ¿te apetece un plato de pasta? ¿cuál es tu plato favorito? ¿no? y después te había pensado esto pero igual prefieres otra cosa y así es como oye cocino justo lo que tú quieres vale entonces diciendo esto supongo que perdona por cortarte ahora te doy opinión que quería decir entonces digamos que es muy importante al menos la masturbación en este sentido porque es una forma de conocer lo que te gusta o también habéis tenido otras experiencias pero en el caso de una persona si nunca se hubiera masturbado ni tampoco ha tenido ningún tipo de experiencia sexual ahí sería simplemente probar e ir viendo lo que le gusta a cada uno ¿no? vale es que básicamente es eso el probar experimentar y comunicarse es que es que no hay más nos complicamos intentando buscar trucos válidos para todos y no lo hay en nada en esta vida los trucos mágicos vale y supongo que a mucha gente este tema de comunicar lo que le gusta le resultará un poco chocante porque al final se ve como algo políticamente incorrecto muchas veces hablar sobre estos temas ¿qué consejos podrías dar para cuando por ejemplo conoces a una chica o cuando ya tienes cierta relación con una chica o una chica conoces a un chico viceversa para comunicar lo que a cada uno le guste y que la relación sexual después sea mejor después o cuando sea equivocados están equivocados por el mero hecho de que el que tenemos al lado por mucho que nos quiere le gustemos no es adivino normalmente yo no conozco a nadie adivino entonces la gente no lo suele hacer y lo que no explicamos no se sabe así que es vencer las vergüenzas ¿vale? esta frase de si me quiere debería saber lo que me gusta no sé de dónde han salido las dotes de adivinación gracias al amor así que no necesitamos entendernos muy bien preguntarnos y comunicarnos todos 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 pues yo creo que este es el mensaje principal al final que nos tenemos que quedar en el podcast pero ahora algunos consejos para algunas cosas más concretas por ejemplo en cuanto al sexo oral tanto para hombres como para mujeres ¿qué consejos podrías dar? aparte de lo que ya hemos visto de que también necesitamos métodos de protección sí pues básicamente es cuidarte y hablar también porque hay gente que no le gusta el sexo oral o hay gente que le gusta de una manera y otros de otra manera es que trucos mágicos o sea que lo mismo que veíamos antes con la estimulación en general es que es es que es para todo igual para todo experimentar y hablar vale es muy fácil y muy complicado a la vez vale vale pero ya de sexo oral sí pero lo que sí puede tener más dudas la gente es sobre sexo anal y me gustaría que resolviese algunas cuestiones como por ejemplo el sexo anal ¿es poco higiénico? ¿puede ser peligroso por algún motivo? vale si es verdad que corremos más riesgo de transmisión de infecciones en el sexo anal que en otras prácticas sexuales por el hecho de que por ahí están las heces vale pero con una buena higiene y utilizando preservativo no hay ningún tipo de riesgo por lo demás es una práctica muy antigua y lo seguirá siendo o sea que realmente con cuidado porque si es verdad que hay que ir con más preparación no dilata igual así que nada un poco de lubricación extra y con cuidadito para no hacerse daño por lo demás todo bien vale algún consejo más para que sea posible practicarlo porque no siempre va a serlo y dices lo de lo del lubricante pero supongo que habrá algunos rituales más que se puedan llevar a cabo para facilitarlo ¿no? sí sobre todo ir dilatando poco a poco y lubricante y mira el lubricante antes que mencionaba los tipos los de silicona mucho mejor porque no se secan vale un tip extra y eso la dilatación ir poco a poco con las manos supongo que te refieres a la dilatación con las manos o con juguetes o con el pene o poco a poco vale también depende de cada uno claro lo que a cada uno le guste claro comunicación otra vez y existe peligro de que aparezca de que haya mancha o algo así porque veo que esto puede ser un miedo que mucha gente tenga hombre claro sí sí pero lo del peligro de manchas es con toda práctica sexual cuando dos seres humanos se juntan ahí puede aparecer de todo así que entonces ¿darías algún consejo para digamos disminuir este peligro por así decirlo? a ver está muy bien todo lo que sea me saldrá el nombre tipo enemas y temas de higiene así pero el abuso tampoco es bueno porque destruyes la flora la flora entonces yo iría poco a poco vale y alimentándonos bien y yendo bien al baño no tiene por qué haber ningún percance extraño supongo que no es muy buena idea hacerlo si tienes ciertas ganas de ir al baño pues no es muy mala idea vete al baño lo ideal es ir al baño primero claro para eso son los enemas y todo esto y luego ya lo que quieras vale por último vamos a a dar algunos consejos para que una pareja evite caer la rutina digamos primero me gustaría que dices tú cuáles crees que son consejos que pueden ser más útiles y luego pues si veo que falta algo que yo tenga aquí apuntado yo te hago preguntas sobre cosas concretas vale a ver la rutina hay que caer vale eso es inevitable entonces la novedad va a desaparecer y la idea es seguir añadiendo un poco de creatividad erótica y sobre todo no caer en las discusiones siempre estar discutiendo por lo mismo los problemas vale entonces es una cuestión más de actitud de entendernos bien y luego de innovar y de no estancarnos de no hacer siempre lo mismo de la misma manera vale ir obligándose un poquito sobre esto también tengo un curso de cómo recuperar la pasión en pareja que tiene hasta no sé si son 15 semanas de retos sexuales para ir innovando y probando y sobre todo para generar filones de los que luego ir tirando eso me parece súper importante en las parejas así que al final es encontrar las cosas vale y por ejemplo el uso de juegos sexuales juguetes posturas ¿podrías dar algunos ejemplos concretos de algo que recomiendes que pueda ser así interesante o que quizá no se conozca tanto? vale fíjate es que esto también depende de gustos pero podemos ir simplemente un cambio en la postura en el sitio ¿no? en los preparativos previos si es que a veces con encender una velita nos queda un ambiente súper diferente bueno es que lo que sea en a veces los roles el vestirnos diferentes lo que sea es que todo vale leer algo juntos ver una película juntos todo es que cualquier cosa puede generar algo diferente y que de repente nos active ahí el chip vale que se trata de vivir experiencias nuevas con la pareja ya no solo a nivel sexual sino a nivel general en la vida diaria ¿no? caer en todos los días hacer exactamente lo mismo acostarse a la misma hora y una cosa muy importante que es el hecho de divertirnos también fuera de la cama que hay muchas parejas que se aburren juntos y luego pretenden pasárselo bien entre la sábana si es absurdo eso así que muy de acuerdo ahí bueno veo que estamos bueno sí dime dime que hay que divertirse también fuera de la cama sí eso es importantísimo y bueno veo que me estoy pasando un poquillo de tiempo así que voy a pasar a hacerte las preguntas finales del podcast no sé si tú querrás decir algo que yo no te haya preguntado nada está bien sigue contando pues una pregunta que hago siempre es que si solo puedes recomendar un hábito o una acción a nuestros oyentes que realizándolo día tras día o realizándolo una vez en el caso de que sea una acción vaya a mejorar cualquier aspecto de su vida ya sea a nivel sexual a nivel de diversión a nivel de salud ¿qué hábito o qué acción sería? ¿en serio solo puedo decir uno? de eso se trata el reto qué difícil qué difícil jolín es que por lo menos tres o cuatro pues puedes decir varios y ordenarlo en ranking si quieres vale el número uno comunicación y que no den por sentado nada ¿vale? que el rollo de las cosas se hacen de esta manera ya se ya acabó ¿vale? entonces eso por un lado y es que lo primero que venía a mi cabeza es Kegel hacer ejercicios de suelo pélvico pero luego me di cuenta de que es más importante comunicarse venga no voy a decir más para no acabar vale pues nos quedamos con estos dos consejos hacer ejercicios de Kegel y comunicar lo que nos gusta o lo que no nos gusta y ahora ¿qué contenido podría recomendar en cuanto a libros podcast canales de youtube páginas web cuentas de redes sociales tienen para aburrirse de salud sexual tienen para aburrirse evidentemente en mi web en mi canal youtube y en mis redes tienen hayans experimentando tienen todo lo que quieran y luego pues tengo un montón de compañeras tengo un montón si puedes recomendar alguna vale pues mira como tú vas más dirigido a hombres les puedo recomendar a Ana Lombardía que está en Madrid y que hace talleres y es terapeuta también mucho con con hombres y luego es que buf es que estamos para aburrir todas las que somos yo les animaría a poner en instagram hashtag educación sexual algo así o salud sexual o sexología y es que tienen hay cada vez más profesionales en la red así que yo les animaría a ponerse las pilas porque pueden vale y algún libro o algo más libros a ver que sea así para adultos puede ser de cualquier tema hay uno muy bueno no me lo he leído pero seguro que es muy bueno que es el de los enemigos del sexo que lo ha publicado también una compañía y seguro que que está brutal para todo esto que hemos hablado hoy como complemento vale pues lo apunto y lo dejaré ahí en la descripción y otra cosa que hago siempre al final de los podcast es si quieres nominar a alguien para que le invite al podcast mmm que interesante ¿a quién podría nominar yo? mmm ¿te atreverías a nominar a algún hombre experto en seducción? hombre yo he intentado he intentado contactar con Mario Luna pero es imposible venga pues te vale su primo su primo es ¿quién lleva a Egonan? Luis Tejedor hombre si si puedo pues dile que le escribes de mi parte aunque en Saber Vivir porque no lo he dicho pero llevo la sección de sexualidad y pareja en el programa en el mítico programa Saber Vivir le he entrevistado yo y pueden ver una grabación de ahí mira mírale y si te gusta vale pues sí sí yo creo que he leído algo sobre él sí es muy bueno me gusta me gusta pues habla con él porque si no seguro que también me resulta muy difícil contactar con él que no hombre que sí que te es fácil vale muchas gracias y por último ya que nos cuentes un poco cuáles son tus proyectos y objetivos a corto, medio y largo plazo y por si alguien quiere seguirte también que dónde podemos saber más de ti o contratarte vale pues contactarme es muy sencillo porque bueno es sencillo luego tardo mil años en responder pero encontrarme es fácil vale yo siempre respondo aunque tarde experimentando todos mis proyectos se me han igual mi web mi Instagram mi Twitter mi Facebook mi todo y luego proyectos que tengo en mente estoy trabajando ahora en mi segundo libro de educación sexual esta vez para los padres porque tengo uno para adolescentes y luego acabo de lanzar recién la semana pasada mi programa de alta afectividad en eyaculación precoz y seguir con él porque está siendo un éxito y poder seguir ayudando a más hombres así que estoy con eso a tope y tratadísima de la vida si alguien quiere también le lo encontrará por ahí experimentando toda la información vale así que tarea tengo de sobra vale de todas formas dejaré también en la descripción los enlaces a todo esto tú me puedes pasar todo lo que quieras ahora y todo lo que tú quieras lo pongo en la descripción para que la gente pueda acceder así que ahí vais a tener un montón de cosas muy bien y yo encantada pues yo creo que ya hemos abarcado bastante en la entrevista para el poco tiempo que teníamos la verdad ha sido clara y concisa así que darte las gracias una vez más por la información que has aportado y otra vez más por que hayas aceptado mi invitación al podcast y yo creo que salvo que tengas algo que decir ya podemos ir despidiendo nada muchísimas gracias a ti que vaya genial igualmente muchas gracias un saludo y así que siento escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena